Durante la presente semana, niños y niñas de nuestro municipio participaron del taller vacacional de robótica, el cual fue organizado por el Punto Biodigital. Este tipo de actividades ayudan a los pequeños a desarrollar habilidades como la resolución de problemas, la creatividad, la imaginación y el pensamiento lógico, al tiempo que fomentan el interés en la tecnología y la innovación. Desde la administración municipal y el Punto Biodigital, se está desarrollando un curso rápido, digámoslo así, de robótica, con los niños de 8 a 11 años, 12 años de edad, en el que se les está enseñando a armar con unos leds, unas figuras como árboles de navidad, figuras también que vayan en el mismo árbol, con algunos carritos, les está enseñando de pronto a ponerles las luces, a ponerlos en movimiento, a darles de pronto algunas luces alrededor de sus carros, a armar figuras para ponerles de pronto también a los carritos que trajeron, incluso algunos trajeron relojes malos, baffles dañados, y el profe también les está enseñando de pronto cómo se reparan y cómo se hacen para que esas cosas de pronto funcionen mejor o puedan seguir funcionando, pues digámoslo así, para el medio cotidiano, digámoslo así. Hay aproximadamente entre 15 y 18 niños que vinieron a participar, el curso es totalmente gratuito, fue con inscripciones previas y como podemos ver ha sido una total acogida, ha sido un tiempo muy corto, pero igual ellos pudieron aprender muchísimas cosas y esperamos que para el próximo año, pues obviamente se sigan dando todos estos cursos y se hagan mejores cosas, con mucho más movimiento y con mucha más tecnología. Estos espacios son muy importantes para todos ellos, ¿por qué? Porque les desarrolla la creatividad, la imaginación, entonces aquí están entretenidos, digámoslo, armando todos estos legos o estas partes de robots o de leds, ¿y qué hace con eso? La creatividad, pues digámoslo así, explota, es más espontánea y ellos están entretenidos de una forma lúdica y recreativa. Se espera que los niños se motiven a seguir participando de este tipo de espacios que promueven o ayudan a fortalecer el racionamiento lógico y además fomentan el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Gracias.